En una nueva edición del clásico de CONCACAF entre Estados Unidos y México, este próximo 19 de abril en el State Farm Stadium de Phoenix, Arizona, se llevó a cabo una conferencia de prensa entre los dos entrenadores de ambas selecciones. Cabe destacar que se da la casualidad que ambos están entrando a un nuevo proceso, están viviendo un nuevo proceso con sus equipos, Anthony Hudson con los Estados Unidos, quien se dice que está de manera interina, pero luego de la salida algo espinosa de Grepe Harper, el anterior entrenador, por un altercado que tuvo con Gio Reyna y sobre todo con los papás de Gio Reyna. Pero bueno, vamos con las declaraciones del Sr. Hudson en cuanto a este próximo partido ante México, el primero de por lo menos dos que habrá en este año, ya que tienen asegurada su semifinal en la Nations League. La rivalidad entre nosotros y México. Creo que lo que ha cambiado en la historia de la última historia es, como mencionabas, es el estilo y el tipo y la edad de los jugadores que vienen en el equipo estadounidense. Nosotros tenemos un grupo muy talentoso, un grupo muy talentoso, un grupo muy joven, que es increíblemente honrado y muy pasionado en conducir a los jugadores estadounidenses. Y estos jugadores contra México son siempre un buen premio, siempre traen lo mejor en nuestra equipo. Y creo que, de nuevo, este tipo de juego es bueno para la región y es bueno para nuestros jugadores. Pues también que está estrenando cargo, digamos, bueno, luego de dos partidos, es Diego Coca, el argentino Diego Coca, que fue nominado para entrenar a la selección mexicana de fútbol. Y habla sobre la rivalidad y de lo importante que para él es empezar con el pie derecho ante el rival estadounidense. Bueno, mira, vuelvo a repetirlo de siempre, ¿sí? Lo que pasó, pasó. Yo estoy hablando de mí y del futuro de la selección. Nosotros entendemos que esta rivalidad con Estados Unidos es muy importante, es muy grande, que el aficionado mexicano quiere ganar y eso a nosotros nos motiva y nos llena de orgullo de poder tener la posibilidad de enfrentar a Estados Unidos. Así que lo vamos a hacer de la mejor manera, buscando desde el primer minuto, con nuestra táctica, nuestra estrategia y nuestras herramientas, ganar el partido. Yo creo que lo dijiste bien claro, son oportunidades, ¿no? Yo tengo la oportunidad primero de ser el seleccionador del fútbol nacional de México. Para mí es un orgullo, estoy muy contento. Y después poder enfrentar a Estados Unidos, que es el clásico rival de la zona. Así que yo lo tomo con muchísima motivación, con muchísimas ganas, con muchísima responsabilidad, con muchísimo compromiso. Y eso es lo que le voy a transmitir a mis jugadores para que salten a la cancha a ganar. Para mayor información consulta tu página web www.footballmundial.com ¡Hasta la próxima!